LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS Israel amaba a José más que a todos los demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica larga. Vieron sus hermanos cómo le prefería a su padre a todos ellos y lo aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarlo. Sus hermanos transhumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José, «Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar a donde están ellos». José fue detrás de sus hermanos y los encontró en Datán. Ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara conspiraron contra él para matarlo y se decían mutuamente, «Por ahí viene el soñador. Ahora, vengan, matémoslo, echémoslo en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz lo devoró. Veremos entonces en qué paran sus sueños». Rubén trató de liberarlo de sus manos y les dijo, «No le quitemos la vida». Deseaba devolverlo a su padre y añadió, «Arrójenlo a un pozo, pero no le hagan daño». Cuando llegó José, sus hermanos lo despojaron de la túnica y lo arrojaron en un pozo sin agua. Estaban comiendo cuando vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venía de Galad, con los camellos cargados de especias, tragacanto, resina de lentisco y láudano, e iban hacia Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos en él las manos. Al cabo, hermano nuestro y carne nuestra es». Al llegar los mercaderes, sacaron a José del pozo y se lo vendieron por veinte monedas de plata. Y los mercaderes llevaron a José a Egipto. Recordá las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordá las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordá las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de Pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordá las maravillas que hizo el Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó su viña. La rodeó con cerca y cavó en ella un lugar y edificó una torre. Arrendó la viña a unos labradores y luego se ausentó. Cuando llegó el tiempo de fruto, envió a siervos a los labradores a recibir sus frutos. Los labradores lo agarraron. Golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon a otro. Envió a otros sirvientes, en mayor número. Los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. Respetarán a mi hijo, se dijo. Pero al ver al hijo, se dijeron entre sí, es el heredero. Matémoslo y quedémonos con su herencia. Lo agarraron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando el dueño de la viña venga, ¿qué hará con los labradores? Les dará muerte miserable a esos miserables. Respondieron. Y arrendará la viña a otros labradores, que le den su parte del fruto a su tiempo. Y Jesús les dice. ¿No habéis leído las escrituras? La piedra que los constructores desecharon es ahora piedra angular. El Señor hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios se os quitará para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente, porque la multitud le tenía por profeta.